Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Dreamleague Soccer 16 y vamos a seguir donde lo dejamos Éramos primeros, estamos en cuartos de copa y vamos a jugar en liga, nos quedaban 5 partidos, si no me equivoco Vamos a ver la alineación, mira Towson ya está, Alabi y Rafferai, aquí no pone lo que tardará Vale, ok, está bastante reventado, vamos a hacer cambios, ponemos este por este, yo creo que incluso este está mejor Vale, vamos a ponerlos así y ya está, no tengo más cambios, no quiero hacer fichajes, quiero subir a la siguiente división Vale, ahí tenemos, debute el que tiene el balón Qué falta, tío, se lo inventó el árbitro Vale Ya la tenemos No, me he equivocado Pero este no Este no se equivoco A falta de dos Este es el que me salió En poder sorpresa Que bolazo de van Que bien lo ha hecho Que bien lo ha hecho Un segundo Voy a aprovechar esto Vale Así pongo la actualización Que me ha salido en la pantalla Perfecto No, 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 no Vamos atrás Ahora, me he equivocado Perdón Debe tener van Madre mía, como estamos jugando No, no, no No, no Ah No, 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 no No, no, no No, no, no No, no está lesionado Penalti 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 ¿Y quién tira? No lo sé ¿Estás sentándome por ahí? Pues por ahí Pues por ahí Pues por ahí Píllala Hijo de puta No, no, no Madre mía, van Where is It's a beast Ah ah, se va a ir no no ah no vale vale no 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 madre joder esta reventado no es de ello? pues no bien que buena sigue hijo de puta corren corren 3 3 no 4-4 el penalti también este creo que va a ser el mejor jugador del partido hoy no 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 otra prima tío perfecto estas primas me vienen de puta madre macho porque son monedas regaladitas 30 monedas más eh son 46 es que me dan más de las que gano en un partido me regalan más por prima que por las que gano en un partido eso sí esto no me lo dan siempre seguro que cuando suba a divisiones superiores no tendré tanta pasta bueno la idea es mejorar el estadio ya porque me empieza a hacer falta ya a ver me dais están 46 monedicas 900 creo que para mejorar el estadio eran 728 o eran 700 y pico vale somos primeros 31 puntos quedan 12 en juego ya estamos en playoff mínimo sí sí en playoff mínimo y será extenso directo si ganamos el próximo partido sí sí ahora sí son total de no lo veo 781 ahora sí que puedo hacerlo vale vale ahora sí que puedo hacerlo vale pues bueno chicos espero que os ha gustado este nuevo vídeo no os olvidéis de comentar dadle un buen like al vídeo si os ha gustado o un dislike si no y nada más así que hasta el próximo vídeo adiós no 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 no